Lucerito Mijares y Nicola Porcela compartieron juntos las cámaras del programa Hoy, divirtiéndose con las dinámicas. Sin embargo, en un momento le preguntaron a la hija de Mijares de quién era fan la temporada pasada de La Casa de los Famosos, poniéndola nerviosa porque tenía de frente al peruano, quien expresó, eras de mí, por lo que Lucero con gran emoción responde, obviamente. Algo que no creyó Nicola, abrazando con gran felicidad a la joven. Tras esto, la cantante le expone su admiración a Nicola, quien la toma de la mano mientras no creía lo que Lucerito le estaba diciendo, por lo que luego de tan emotivo momento, Porcela fue abordado por los reporteros, destacándole cómo fue que Lucerito se proclamó su fan, a lo que la actora aclaró que en realidad él es el admirador de la joven, quien posee un gran talento, belleza y carisma. No, que mi fan, yo soy fan de Lucero. Imagínate, ¿quién iba a pensar que yo iba a compartir hoy en día un juego con Lucerito? Es tremenda, tremenda cantante. No, que mi fan, yo soy fan de Lucero, yo soy fan de Lucero. Imagínate, pues, este, ¿quién iba a pensar hoy en día que yo podía compartir, pues, hoy en día? Un día le escuchaba cantar ahí en vivo y decía, wow, qué talento, qué envidia de la sana. Yo cómo no nací con ese talento, pero se lo merece. Es una niña hermosa, una niña con una estrella, una niña increíble, de verdad que la princesa de México. Hoy en día le escuchaba cantar ahí en vivo y decía, wow, qué talento, qué envidia, de verdad, envidia de la sana. Yo cómo no nací con ese talento, decía, pero bueno. Aseguró Nicola, por lo que los reporteros le mencionaron que él podría ser el nuevo galán de Lucerito, haciendo que el actor bromeara con el chipeo entre Mijares y Lalo Capetillo Jr. No, ¿y si Lalito Capetillo se pone celoso? Y si Lalito Capetillo se me pone celoso, dice entre risas por Cela, para luego mandarle un saludo al también cantante. Lalito también le mandó un abrazo, está muy bonita su canción, es una persona que también estimo mucho y la verdad que para mí son momentos muy bonitos. También le mando un abrazo, está muy bonita su canción, es una persona también que estimo mucho y la verdad que para mí son momentos muy bonitos. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.